qué calor hace por dios muy buenos días amores míos buenos días cómo están ustedes espero que se encuentren muy 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 bien dentro de lo que cabe amores porque realmente está haciendo unas calores está haciendo unas calores que a la calle no se puede salir hay que salir obligatoriamente pero es horrible mira nosotros ahora mismo acabamos de llegar porque teníamos cosas que hacer y es que es imposible todo el mundo lo está diciendo es imposible los bombones nos derretimos bajo el sol o sea no podemos salir a la calle entonces mira visitamos hola bebé cómo estás quieres comparte hoy si escúchelo luego él dice que no come él es el que no come de planes hubo cambios de planes gente todo se puede explicar esto no es como parece entonces amores hoy lo que vamos a hacer es que iremos a la playa que es lo único que se puede hacer realmente en este tiempo y bueno a nada agradecerles sobre todo el apoyo sobre el vídeo de ayer ustedes saben que de por sí a mí no no soy persona de subir dichos vídeos porque este canal como tantos otros canales realmente no pero por ejemplo mi canal no está basado pues ni en críticas ni en chismes ni en bala ni en malas vibras es verdad que hay momentos en los que se puede explicar ciertas cosas como problemas de salud o problemas que uno tiene pero es porque la vida es así porque somos porque soy un canal de blog porque es para contar tu día a día lo bueno y lo malo esto no es un canal que simplemente vas a contar fiestas y diversión porque realmente la vida no solamente es fiesta y diversión entonces nada es vergonzoso realmente creo que es una vergüenza a mí me da vergüenza ajena me da vergüenza ajena poner vídeos a respecto pero eran vídeos que realmente lo meritan porque son personas que vienen a fastidiar directamente tu vida bien son personas que vienen a fastidiar tu entorno tu entorno social son personas que vienen a fastidiar a tu casa cuando realmente tú no vas a fastidiar a casa de nadie con personas que van hablando de ti simplemente porque quieren y son personas que ni tú las has mencionado ni tú sabes quiénes son ni absolutamente nada entonces por eso es que uno dice uno tiene que aclarar ciertos puntos y decir ciertos puntos pero le tengo que decir que esto me realmente aparece súper súper vergonzoso como todos esos canales que se basan en las críticas en las difamaciones y en los chismes y en estar hablando de los demás entonces es así pero la vida de los demás porque cuando nadie se mete contigo tú no tienes que meterte con nadie entonces tú no puedes ir metiéndote con una con aquella con fulana con fulana y con fulana sin sencillamente sin fulana conocerte y sin fulana saber de ti ni fulana hablar de ti tú no debes de dejar comentarios de dicho de dicho de dicha magnitud sencillamente porque a ti te apetece porque te da el deseo y se queda la cosa así pero bueno eso lo dejamos así mientras tanto como yo les dije hasta que haya realmente algo algo fuerte para entonces poder seguir destapa ya la etapa completa y poder entonces uno actuar como debe de actuar entonces que les quería contar hoy nos vamos a la playita como les digo la mercy me estaba contando que ella no quiere salir a la calle si nosotros no le compramos a ella comida potente para ella salir ustedes imagínense la condición de ella después tienen que comprar comida para yo salir con una comida potente para yo tener energía tanto en el cuerpo como en la lengua aunque por cierto es aquella comer lengua hoy todo esto de buscar una lengua a ver donde yo le puedo comprar una lengua a ella para tener en la lengua porque como yo la lengua mía es de chucho larga con picante sin picante lengua trapo me entiendes la plebe soy yo la plebe máxima imagínate yo soy tóxica por eso yo quiero tú me entiendes y esperando yo estoy esperando a que que haya café en el campo porque yo tengo un dicho muy bonito muy así para mí muy bonito que me gusta jugar doble 9 a mí me gusta jugar el problema me encanta el doble 9 entonces vamos a jugar doble 9 entonces nada more fuimos a comprar unas cositas después cuando ya vayamos a la playa compraré lo que va para allí y de paso también compré pues unos cepillos de dientes que ya necesitaba cambiármelos porque mi anterior cepillo de dientes estaba destrozado que toda la pasta especial blanca se me salía por lado que se veía entonces esto que prácticamente te cuesta dos dólares que lo puedes ver con por dos por dos euros lo puedes ver y por dos euros lo puedes comprar pues ya mira voy a aprovechar y me voy a comprar este pito de dientes a ver si me dicen también este cepillo de dientes me lo robado pero como hoy en día todo lo que muestras es robado todo lo que hoy tiempo es todo es así todo es no sé de una manera rarucha que te lo has cogido de una manera ilegal pues imagínense ustedes entonces pero es verdad ya que tenía estaba súper malo entonces me tenía que comprar tiene que comprar en la edad que yo tengo le doy gracias a dios a todas las que tienen me da a todas que tienen mucho menos a todas esas madres que para mí la bendición para esas madres y respeto para todas esas madres porque hay jóvenes hay niños que no llegan a nuestra edad tenemos que dar un viva dios un gracias a dios por tener 70 años por tener 60 por tener boludo me entiende me he llegado o estemos llegando a la edad que estamos llegando me respeto a los niños que para mí todos son maravillosos maravillosos bendiciones para todos los niños para todos los niños del mundo mi respeto siempre sí siempre sí porque yo soy una persona que yo siempre he dicho que yo soy como mi difunta madre que dios le dé la luz que yo no sé por qué pues pues si voy a decir esto lo voy a decir yo no estuve de acuerdo o no estoy de acuerdo con eso que dijo jesucristo de que si te da un galletazo en la parte derecha que ponga el izquierdo ahora lo entendí o lo entendí muchas cosas porque yo digo una cosa que si tú me das un galletazo en la en la mejilla derecha con tu razón vive convencida que yo no te voy a poner la mejilla yo te pongo la cara en el cuerpo para que tú me destroces para que tú a mí me destroces pero si tú me das un galletazo sin razón a mí y sin razón juegate la vida que yo no te voy a poner la mejilla escrita no te voy a poner la mejilla porque a mí tienes que matarme tienes que destrozarme pero no así como se me da la palabra porque yo no sé decir esa palabra cibernéticamente no ah si no si no porque hoy todas las ganas con cibernéticas yo no soy de esas siempre lo he dicho y lo voy a repetir yo no soy de esas yo no soy de las que me valgo de de eso de coger un falso ni no 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 yo soy señores para que lo sepan los nacidos que están por nacer yo soy el duro y sin guantes a mí me gusta el debate hay que por cierto ayer puse amores porque esto es una cosa muy importante que también hicieron un perfil falso haciendo pasarse por mí que yo estaba vendiendo cosas de rula o sea que ya ni la religión suelen respetarla miren la falta de respeto que hay tan grande hacia orula así que yo espero que todos los que cojan la religión crean o no crean para juegos o para cosas así realmente sean castigados de un modo hubo de otro porque eso no se hace nunca y si y si yo vendiera cosas de religión lo acepto porque al final vendo lo que a mí me dice la gana me diera la gana pero a ver que no es una gracia querer estafar a la gente haciéndose pasar por mí como que yo vendo cosas de estas durulas y digo pero digo de que yo soy así por eso me gusta jugar 29 nunca me ha gustado crean o no crean decirle a nadie por detrás nivel diván y valiendo de perfil falso y otro y otro comentario poniendo la foto de otra chica que yo no sé si ustedes la conocen que es karim de bursa poniendo la foto de ella en un perfil y escribiendo barbaridades perfectamente yo sé bien que no es ella porque es un perfil que se creó cuando otras personas se dedicó pues a hablar de todas las latinas pues ese perfil siempre salía en su defensa pero digo que es falta de respeto a coger la cara de una persona o si es para crear un perfil es yo sí he dicho y lo vuelvo a decir y algún día van a ser porque lo digo porque yo yo estoy esperando que a mí me da vergüenza me la palabra vamos de asco todo esto y si lo dicho que yo no es que asco dan otras cosas no me da asco no no perdón no perdón no hay que llegar a ese punto no pero tú no vas a llegar a ningún punto ah bueno me da asco todas esas cosas es vergüenza así yo lo comenté y yo voy a decir vergüenza todas estas cosas eso me da vergüenza es que es vergonzoso esto es vergonzoso esto es vergonzoso realmente es vergonzoso y más que deja que cada persona haga desviva como quiere vivir a mí me gusta cuando veo una youtuber lo que sea que pasea que va a pasear que va aquí yo no envío nada que es que lo hagan porque señores el pasado pasado el presente es que estamos viviendo y el futuro es incierto porque nosotros donde llegamos y despertamos por menos yo doy gracias a dios por un día más de vida con mis hijos con mi nieto y por todos le doy las bendiciones porque yo no sé a las 12 de la noche si llego porque va a pasar pues por eso les disfruten la vida disfruta de la vida y no sean tan 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 y no estén tan metidas en vidas ajenas y más si personas no se han metido contigo si personas no te han divulgado nada de ti si personas no les interesa la vida tuya porque tú tienes que me cuente con la vida de los demás deja que las demás vivan su vida vive tú la tuya disfruta que siempre lo que he dicho yo no quiero enterarme porque a mí no me dio nada del corazón sinceramente como cualquiera persona el problema de la atención que sí así fue mi madre que la tenía muy alta y muy baja pero yo vuelvo y repito soy como mi difunta madre para que lo sepan yo no me valgo de mi fin falso juro ante dios que para mí lo estoy ante los restos de mi madre y todo lo que me acompaña yo soy el turismo de frente a frente a mí me gusta la lucha me gusta el combate con los gradadores frente a frente frente a frente entonces después eso es una cosa que realmente yo creo que youtube debería de actuar en base a eso porque luego después ya no van contra el adulto inclusive mencionan al mencionan y comentan sobre la persona mayor mencionan y comentan sobre los niños que son unos y hay muchos canales por ahí que lo que hacen es incitar el odio todas las personas que van comentando lo único que hacen es con odio comentarios de odio comenzaron racistas comentarios con bullying de que el cuerpo burlándose del cuerpo de la otra persona burlándose que si los dientes del otro que si el pelo del otro que si la gordura de la otra entonces todo eso en realidad es una es una cosa pero por qué señor yo dije dije fíjense y lo dije muy bien yo sé por lo que yo lo digo yo sé por lo que lo estoy diciendo que me daba porque si tengo que publicarlo lo que yo dije que lo vuelvo a pero bueno en su momento en su momento en su momento las redes sociales se han vuelto demasiado yo estoy esperando entonces amores eso da muchísima 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 vergüenza que las redes sociales hoy en día estén nada más algunas para incitar el odio para incitar el bullying para incitar el acoso y para incitar pues a la burla de otras personas pero bueno vamos a ver qué día esto esto finaliza y se está por un esto ya veremos en qué momento entonces ahora nos vamos a preparar nosotros a comer alguito y nada nos iremos a la playita un rato a pedir la bendición a la madre yemaya que nos libre de todas las malas energías de los malos ojos de las malas lenguas y de todo pura y para allá hola amigos ahora nosotros queremos nosotros queremos nos vamos a la playa pero mira porque ya va con el carrito de nuevo y como se ven mis pelo así y normal ya y claro el cabello afro exótico eso es por la mercy en la heladera no en la derecha no falla la herética no falla entonces la mesa imagínese usted pero después dice que es por mi padre pero yo no trabaja como te quiero claro porque somos unos vagos si todos somos unos pagos solo podemos ir a la playa no somos unos vagos mantenidos queremos moni moni pero no tenemos el moni moni entonces vamos a la playa a lo mejor de la playa no se mueve moni moni del mar sale del mar brota el tamale de yemayá el tamale de yemayá no lo hace un poco de cifero miren los principitos los principitos que estaba estaba en la guarita si 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 si